Te doy gracias mi Cristo Porque siempre has estado conmigo Te doy gracias mi Cristo Bendito Salvador Te doy gracias mi Cristo Porque siempre has estado conmigo Te doy gracias mi Cristo Bendito Salvador Tú has llenado mi vida Ha sido mi consuelo Por eso y más yo te amaré Tú has llenado mi vida Ha sido mi consuelo Por eso y más yo te amaré ¡Qué bonito! ¡Gracias Señor! Ha sido nuestro consuelo Para nosotros Los hermanos reyes Es tan grato poder cantarle al Señor de señores Junto a Te doy gracias mi Cristo Porque siempre has estado conmigo Te doy gracias mi Cristo Te doy gracias mi Cristo Bendito Salvador Te doy gracias mi Cristo Porque siempre has estado conmigo Te doy gracias mi Cristo Bendito Salvador Bendito Salvador Bendito Salvador Bendito Salvador Bendito Salvador Tú has llenado mi vida Tú has llenado mi vida Ha sido mi consuelo Por eso y más yo te amaré Tú has llenado mi vida Tú has llenado mi vida Tú has llenado mi vida Has sido mi consuelo Por eso y más yo te amaré Tú has llenado mi vida Has sido mi consuelo Por eso y más yo te amaré Tú has llenado mi vida Has sido mi consuelo Por eso y más yo te amaré Sí, Señor Dios los bendiga, muchachos Felices 50 años ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús por los hermanos reyes? Que Dios los prospere y los bendiga grandemente Tras mejores años de su vida Amén Gloria a Jesús Un honor cantar con ustedes Dios los bendiga Gracias